¡Hola Coders! ¿Qué tal? Yo soy la Maléfica de tu Código. Esperando que no te compile absolutamente nada este Halloween. Si quieres saber más sobre las noticias de esta semana simplemente mire este video. Apple lanza la última versión de su sistema operativo. ¡Veamos qué nos trae! Después de las críticas que siguieron tras el lanzamiento del iOS 13 en septiembre la empresa de Cupertino respondió con varias novedades lanzando la nueva versión del sistema operativo para sus dispositivos móviles, el iOS 13.2. Tal vez lo más llamativo de esta actualización es la opción de Deep Function de las cámaras de los iPhone 11 y los iPhone 11 Pro. Esto permite tomar nueve instantáneas con una variedad de exposiciones que luego el teléfono selecciona pixel por pixel para combinar las mejores partes de cada una y crear una foto final mucho mejor. El nuevo sistema operativo trae 398 nuevos emojis que pone a disposición de los usuarios la última actualización del sistema operativo. Están del mate pero también aquellos que representan a personas con discapacidad, entre otras mejoras. Amazon Web Service mejora el soporte de Java y se une a la Java Community Process. Esta semana Amazon Web Service se unió a la Java Community Process. Amazon mismo ejecuta miles de servicios de producción Java. Y en los últimos años Amazon Web Service ha estado cortejando a los desarrolladores de Java. Java tiene la comunidad de desarrolladores más grande, entre 10 y 15 millones de desarrolladores. En 2016 la compañía comenzó a construir su propia distribución de OpenJDK, la implementación gratuita y de código abierto de la plataforma Java edición estándar. Además, Amazon comenzó a contribuir con sus parches al proyecto OpenJDK y también el año pasado comenzó a ayudar a mantener los proyectos OpenJDK 8 y OpenJDK 11. Ahora, con su membresía en el proceso de la comunidad Java, Amazon Web Service tiene una línea directa para influir en el futuro de Java. ¿Quieres entrar al lago más oscuro de Internet? La BBC te da la solución y publica una página de noticias en la Deep Web. La Deep Web es un método muy usado por muchas personas para acceder a lo que los gobiernos esconden. El rincón oscuro de Internet que a simple vista no vemos y que congrega actos delictivos como el tráfico de pornografía infantil, tráfico de armas, entre otros. Ahora, la cadena de noticias creará un portal internacional para dar noticias en dicho lugar. El objetivo es pasar por debajo de la censura, ofrecer a los ciudadanos una forma de acceder a lo que ocurre en el mundo. Tanto así que para usar dicha web necesitaremos el navegador Tor, que nos permite navegar por estos rincones de Internet. Una vez accedamos a Internet con Tor, la ubicación y la identidad del usuario que navega quedan ocultas tras unas capas de cifrado. ¿Te imaginas que exista una computadora que pueda realizar en 200 segundos lo imposible? Pues Google ya lo pensó. Google afirma que ha diseñado una máquina que solo necesita 200 segundos para resolver un problema que le tomaría a la supercomputadora más rápida del mundo 10.000 años resolver. La velocidad alcanzada por la computadora representa un avance llamado supremacía cuántica. El anuncio y surgimiento de las computadoras cuánticas que pueden almacenar y procesar mucha más información aprovechando las fuerzas contenidas en la mecánica cuántica. Una gran diferencia es que las computadoras normales usan datos que existen en un solo estado a la vez, 1 o 0. Las computadoras cuánticas usan bits cuánticos o qubits, que pueden ser simultáneamente cualquier combinación de 0 y 1. La diferencia significa velocidades de procesamiento mucho más rápidas. Estas fueron todas las noticias de esta semana. No se olviden de darle like a nuestro video, suscribirse a nuestro canal y compartirlo. Yo soy Cintia y espero que no te compile tu código. ¡Ja, ja, 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 ja!